El asunto más importante que hemos aprobado en la mañana de hoy es el proyecto de ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Un proyecto de ley que realmente va destinado a más de 161.000 personas en nuestra comunidad autónoma que tienen alguna discapacidad y, fundamentalmente, a aquellos que tienen menos de 65 años que requieren una atención específica desde el ámbito de la discapacidad. Nuestra normativa autonómica da una vuelta de tuerca más. Nuestro Estatuto de Autonomía, referencia, como decía, muy importante en este sentido. Hasta tres artículos de nuestro Estatuto hablan de las obligaciones de los poderes públicos de atender a las personas con discapacidad, de garantizar su igualdad de oportunidades y de garantizar su igualdad de trato. Es esta base fundamental de nuestra normativa en la que ya tiene en desarrollo la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, en la que se fundamenta en estos momentos la promulgación por parte de la Junta de Castilla y León, la propuesta de esta Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Tres ventajas claras y diferenciales de este proyecto de ley respecto a la situación actual. Primero, la garantía de atención individualizada para las personas con discapacidad, con proyectos individuales de inserción, con proyectos individuales de autonomía personal. Lejos de atenciones basadas en colectivos, en atención a determinados colectivos o atenciones institucionales. Garantía de derechos, es decir, el ejercicio de derechos que ya la Ley de Servicios Sociales otorga a todos los castellanos y leoneses y que la propia Constitución y nuestro estatuto otorga a todos los ciudadanos. Y, por lo tanto, medidas específicas para que las personas con discapacidad puedan ejercer, en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos, los derechos que les otorgan la normativa general y sectorial. Y, fundamental, en el caso de Castilla y León, la participación y colaboración del tercer sector en todo lo que tiene que ver con la atención a las personas con discapacidad. Se amplía el concepto de persona con discapacidad dado que las premisas que establece la ley son de aplicación a las personas con discapacidad, a sus familias o representantes y a aquellas personas en riesgo de padecer alguna discapacidad. Una inversión por un importe cercano a los 27 millones de euros para los próximos diez años, destinados a la mejora y el ahorro energético de diez residencias de personas mayores y centros de personas con discapacidad, lógicamente, de nuestra comunidad autónoma. Dependientes todos estos centros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Cambiando de consejería y pasando a educación, dos expedientes, comentarles. El primero es similar al que acabo de comentarles de la Consejería de Familia. Es una inversión, el importe es menor que el de familia, de algo más de 4.200.000 euros para el suministro de energía y agua, así como el mantenimiento de las instalaciones del Centro Consumidor de Energía Integrado por seis institutos de educación secundaria de Valladolid para los próximos diez años. Con esta iniciativa, con este proyecto, se pretende promover la mejora de los consumos mediante la incorporación de equipos e instalaciones más eficientes. Y el segundo expediente de la Consejería de Educación se trata de la aprobación de una prórroga. Se ha aprobado el contrato por un importe de casi cuatro millones de euros para desarrollar los programas madrugadores y tardes en el cole durante el próximo curso escolar 2012-2013. Son programas, como saben, de conciliación de la vida familiar y laboral. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de la Presidencia, comentarles un expediente. Se trata de la aprobación de un decreto por el que se regula la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional. Lo recuerdan ustedes, el apartado 30 del artículo 70 del Estatuto de Autonomía atribuye a la comunidad de Castilla y León las competencias exclusivas sobre publicidad en general y publicidad institucional sin perjuicio de la legislación estatal. En este momento se configura como un órgano interno de la Administración de la comunidad para el estudio, el análisis y el seguimiento de su publicidad institucional. La ley establece las funciones, son funciones elaborar estudios, informes, sugerencias, propuestas, velar por la adecuación de las actuaciones de publicidad institucional de la Administración de la comunidad y sus entes adscritos a la ley y a la marca territorio Castilla y León, elaborar un informe anual, etc. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, comentarles un expediente. Se trata de la aprobación de un decreto en el que se actualizan los importes de las sanciones y el valor de las especies acuáticas que se utilizan para calcular las indemnizaciones exigidas al infractor por los daños y perjuicios causados. Esta actualización se ha realizado en función del IPC. En la Consejería de Agricultura y Ganadería, comentarle tres expedientes. El primero es que hemos aprobado un expediente para dar ya el paso definitivo, el último paso, el último trámite para la disolución de Apacale S.A. Como saben, venimos trayendo cada cierto tiempo, cada mes, algún expediente para la disolución de esta sociedad. Es una de las que decidimos en el plan de ajuste que íbamos a suprimir y este es el último paso para la disolución. El segundo expediente de Agricultura y Ganadería hemos aprobado el inicio de los trabajos para la realización de las concentraciones parcelarias de la zona del canal de Inés y del canal de Eza Belilla, de San Esteban y Alcozar, en la provincia de Soria. Estas actuaciones van a permitir aumentar la superficie por parcela y así incrementar la productividad de las explotaciones y rentabilizar sus producciones. También, el tercer expediente de Agricultura es similar a este, pero en otra zona. Hemos aprobado el inicio de los trabajos para la realización de las concentraciones parcelarias en las zonas de Pobladura de Aliste y Samir de los Caños, en Zamora. Estas actuaciones, lógicamente, van a permitir aumentar la superficie media de las explotaciones y así incrementar su productividad y rentabilizar su producción. Y ya para concluir un expediente de la Consejería de Cultura y Turismo, se trata de una aprobación del gasto, un gasto que supera los 612.000 euros para la formalización de un contrato para suministros de mantenimiento de 25 edificios dependientes de la propia Consejería de Cultura y Turismo, 17 dependientes de la Dirección General de Políticas Culturales, 2 de la Dirección General de Deportes y 6 de la Secretaría General.